nos vamos a concentrar más en las expresiones aritméticas vamos a seguir trabajando con ellas vamos a utilizar los paréntesis para hacer agrupamiento y también veremos cómo funciona la precedencia de operadores muy bien, ahora que ya conocemos los operadores aritméticos vamos a trabajar un poco más acerca de las expresiones aritméticas entonces creamos un nuevo proyecto este nuevo proyecto le vamos a llamar nosotros programa 05, 01 en primer lugar definimos nuestras variables van a ser de tipo double valor 1 ok, tenemos entonces estas variables valor 1, valor 2, valor 3 y resultado vimos algunas operaciones sencillas básicamente era sumar dos variables y eso guardar un resultado y vamos a checar ahora algunas variaciones sobre esto no solamente nosotros podemos llevar a cabo la creación de expresiones aritméticas haciendo uso de variables también podemos hacer uso de constantes numéricas es decir, colocar directamente el valor numérico que nosotros necesitamos entonces yo puedo tener algo por el estilo resultado es igual a 5.6 más 2 y podemos imprimir esto en este caso yo tengo mi expresión pero bueno, la tengo a partir de dos números directamente lo cual también es válido y se puede hacer tenemos acá el resultado que es 7.6 podemos tener una combinación también en el estilo de una variable con un valor numérico directamente por ejemplo, valor 1 más 10.5 entonces acá que vamos a tener la expresión se evalúa toma aquello que esté contenido en valor 1 que es 1.5 le suma 10.5 el resultado de la evaluación de esta expresión se guarda en resultado y luego lo imprimimos vamos a ver entonces tenemos 7.6 que es la primera impresión y luego 12 que es la segunda impresión entonces realmente nosotros podemos combinar variables con valores numéricos directos no necesariamente todas las expresiones tienen que ser de variables podemos llevar a cabo cualquier combinación que nosotros necesitemos ahora que sucede en este caso vamos a suponer que yo tengo la siguiente expresión tengo 5 más 6 por 2 ¿cuál es el resultado correcto de esto? bueno alguien puede decir bueno 5 más 6 esto va a ser igual a 11 por 2 es igual a 22 entonces alguien quizá dice el resultado es 22 pero otra persona puede decir bueno es 6 por 2 son 12 más 5 son 17 entonces ¿cuál de estas dos versiones es la correcta? ¿cómo lo vamos a saber? dentro de la computadora nosotros tenemos lo que se conoce como jerarquía de operadores en la jerarquía de operadores nos dice cuál operador tiene mayor precedencia que otro es decir hay operadores que al tener mayor precedencia van a realizarse primero que otros operadores y de esta manera nosotros vamos a poder resolver cualquier conflicto de esta naturaleza ahora la jerarquía de operadores como lo tenemos nosotros es la siguiente los operadores que van a tener mayor jerarquía va a ser el por la división el módulo y después de ellos viene la suma y la resta esto nos indica que cuando nosotros tengamos una expresión de esta naturaleza se va a realizar primero cualquier multiplicación división y módulo y posteriormente se va a llevar a cabo la suma o la resta entonces el resultado correcto de esta expresión es 17 porque se lleva a cabo primero el 6 por 2 y luego nosotros tenemos la suma con el 5 vamos a comprobarlo resultado va a ser igual a 5 más 6 por 2 ok veamos que nos imprime nos imprime 17 que es el segundo valor que nosotros habíamos calculado esto debido a que el operador tiene determinada jerarquía y eso le da cierta precedencia sobre otros operadores entonces se van a realizar primero las multiplicaciones luego las divisiones luego los módulos seguidos de sumas y restas estos operadores tienen más precedencia que estos que tenemos aquí abajo ahora les había comentado que nosotros tenemos los paréntesis y los paréntesis nos van a servir para poder agrupar y de acuerdo a la forma como nosotros llevemos a cabo la agrupación también podemos modificar como se va a calcular o como se va a llevar a cabo determinada operación bueno vamos a seguir trabajando en base a esto que es lo que voy a colocar voy a poner resultado es igual a 5 más 6 por 2 que sucede en este caso cuando nosotros llevamos a cabo una agrupación se va a tener que hacer la evaluación por separado de lo que nosotros estamos agrupando y luego se colocaron la expresión general es decir que en este caso debido a esta agrupación este 6 por 2 se evalúa y el resultado de la evaluación de 6 por 2 es sumado con el 5 el total de toda esa expresión es lo que se va a guardar en resultado acá nos tiene que dar nuevamente 17 porque porque la operación se llevaría de la siguiente manera 6 por 2 son 12 y este 12 se suma con el 5 ejecutamos y tenemos efectivamente el 17 que habíamos predicho ahora que sucede si modifico la agrupación digamos que yo no necesito que se lleve a cabo primero la multiplicación realmente lo que yo necesito es la suma entonces voy a poner resultado es igual a 5 más 6 por 2 ok acá que sucede tengo una agrupación entonces lo que yo tenga agrupado acá lo tengo que evaluar y el resultado de esa evaluación se va a multiplicar por 2 el resultado total de todo esto se guarda en la variable entonces 5 más 6 me va a dar 11 por 2 22 y ese 22 se guarda en la variable resultado ejecutamos para comprobar esto y vemos que efectivamente nosotros tenemos el 22 es decir que podemos utilizar los paréntesis para agrupar y que la expresión aritmética que nosotros estamos llevando a cabo se lleva a cabo de la forma que realmente necesitamos bueno esto lo podemos hacer también con el uso de las variables e incluso podemos hacer pues agrupaciones más complejas vamos a poner resultado va a ser igual a valor 1 más valor 2 por valor 2 entre valor 3 aquí me está faltando un paréntesis de cierre muy bien entonces ¿cómo se va a evaluar esta expresión? bueno se evalúa primero lo que tenemos en este paréntesis que es valor valor 1 más valor 2 queda evaluado y guardado luego se va a evaluar valor 2 entre valor 3 el resultado de esta evaluación es multiplicado por el resultado de esta evaluación y todo eso es guardado adentro del resultado es decir gracias a los paréntesis yo estoy agrupando como quiero que se lleve a cabo la operación vamos a imprimirla y veamos cuál es el resultado de eso el resultado es 2.87 entonces al hacer uso de todo esto nosotros podemos generar la expresión que realmente nos hace falta para calcular el valor deseado correctamente y no tener problemas con los diferentes operadores es muy importante el uso de los paréntesis para agrupar realmente hace más legible el código es más fácil de entender qué es lo que está sucediendo y aparte bueno le podemos dar indicación a la computadora de cómo queremos que se lleve a cabo las operaciones